¡Ey, ey, ey! ¡Qué pedo, qué pedo, mis hermanos! ¿Cómo están? Espero la estén pasando bastante, bastante bien. Que estén pasándola al centavo, mis hermanos. Nosotros ya estamos aquí, justo en el Wailands, en esta maravillosa serie. Estamos en una nueva parte del mapa. Esta es la que ya hicimos, esta es en la que estamos ahora. Como verán, ya está todo libre. Prácticamente falta este. Pero es que se sale muy de vez en cuando. No me ha tocado topármelo. Y como les dije, mis hermanos, vamos a ir en orden. Vamos a empezar. Pero primero hay que enseñar cuál es el informe de Bowman. Vamos a verlo. Ya conocen al Yayo, el boliviano de mayor rango en el cártel de Santa Blanca. Y el jefe de producción de cocaína. Pero quizá no conozcan a su nieto. Gonzalo Llana, mejor conocido como el emisario. El Yayo le enseñó todo lo que sabe. Cómo producir el mejor polvo de toda Sudamérica. Cómo establecer relaciones con los propios bolivianos. Y lo más importante, cómo servir a sus maestros de Santa Blanca. El emisario admira al Yayo. Haría lo que fuera para que se sintiera orgulloso de él. Lo que convierte al emisario en el objetivo perfecto. Su temor más profundo es avergonzar a su abuelo. Si atacamos la operación de coca de Okoro, él correrá a solucionarlo. Y ahí lo atraparemos. Con un poco de suerte nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre su querido abuelito. Bueno mis hermanos, ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. Pues muchos puntos para... Si ya en los comentarios me han puesto algo, creo que yo no he visto nada que me puedan... Pero voy a ir más o menos buscando, ¿no? Cuáles son las que hasta el momento no serían las que yo he visto que son muy necesarias. Y como vieron ahí le metí al... Ese no lo uso. Creo que lo que uso más es el dron y entrar muy bien. También creo que este es muy bueno. Pero reduce el daño que recibes. Creo que este podría ser interesante. La verdad, el que me gustaría es este... Hay uno que es daño para coches. Que manejas, recibirán menos daño. No, no. Velocidad, reanimación, disparo extra. Este, este mis amigos es muy muy vital. También una cosa de las que hice en lo que... En lo que este... En lo que no transmitía fue ir por un este... Por una... Perdónenme, es que estoy más o menos leyendo de qué son cada... Este es el que estábamos buscando mis amigos. Prácticamente también lo que hice fue ir por un este... Por un sniper que... Por lo que estuve leyendo. Lo que te dicen es que es súper este... A ver, marcar. Estoy luego les... Ok. Quedan nueve, perfecto. Aguante, sin dolor. Vamos a meterle a este. También hay un... No, silencios. Reduce el ruido que genera sal. ¡Wow! No le voy a decir que no soy de los... Vamos a ver. Rebelde. Ok. Vamos a meterle a este. Y nos quedan tres. Vamos a meterle a estos. Y como apenas estamos empezando, creo que la verdad... Este es el importante. O sea, este y tal. Bueno. Ya que estamos, ya que hicimos todo esto... Quiero enseñarles qué es lo que he hecho. Como me estuve metiendo en el... Dos armas. AK-47 para él y para ella. Las recuperamos de cuando matamos al pollito y a la Yuri. Fui por este sniper. Entonces fui por él y luego me vi en este mapa. No se preocupen. No hice nada más. Más que recorrer. Ya teníamos. Este lo recogí en la aldea donde agarramos al comandante armadillo. Y prácticamente lo que he estado haciendo en horas de corte. Vamos. Si quieren vamos a editar. No. Esta no. El H. Vamos a editarlo. Piezas. Gatilla, tambor. Cañón. No tiene el ciburro. Pero van a ver cómo suena. O sea. A mí me espanta que me agarren. O sea. Si se fijan. Encuentren con la fábrica de cocaína en Okoro. Cuando lo hayan hecho. Entren y destruyan el lugar. Vemos cuál es nuestro sir. A la fábrica de Okoro. Hice un viaje rápido. Para ahorrarles tiempo. Ahorita en lo que vamos hacia ese punto. Les voy a empezar a poner información. Que ya he estado recogiendo. Es increíble este juego. O sea. Solo vean los paisajes. Y estuve investigando sobre el juego. Y. Luisoft. Wow. Me quito el sombrero ante ellos. ¿Sabes? Es este. Increíble lo que hicieron con este juego. Váyanse. Ahora los acaso. Le metieron a investigación. Como no tienen idea. Lo estuve leyendo. Y. O sea. Todos los desarrolladores. Tomaron un viaje de investigación. A Bolivia. Por aquí hay un arco. Por el helicóptero. O sea. Dice. Sacaron alrededor. De. 15 mil. 50 mil fotos. Y 5 mil horas de video. Y o sea. Y mucho de los paisajes que estuvieron viendo allá. Fueron replicados en esa. O entre comillas. Esto es muy muy parecido a todo lo que ellos estuvieron viendo en Bolivia. Inclusive. O sea. Uy. Ay cabrón. Cabrón. Vámonos. 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 No. 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 Ayúdenme compas. Ayúdenme. Ahí está. Ya me puedo subir. Vamos a ver. O sea. Estoy dejando. Y a ver. Espérenme un poquito. Creo que voy a quitar la radio. O sea. A mí me encanta. Escucharla. Pero. Pero pues este. También que me escuchen. Un poquito a mí. Vamos a dejarla aquí. Perfecto. Perfecto. A ver. A ver. Si le dejamos por ahí. Y a este. Le dejamos un. 85. 85 también. Y vamos a dejar la voz al 100. A ver. Que tal nos va. Si. Ok. Perfecto. Bueno. Seguimos. He visto un. El audio. Pero bueno. En 15 votos. Y o sea. Se ve. Y una. Ya me ha tocado. Que estén jugando. Fútbol. Niños. A ver. Vamos a ver. Supone. Que tenemos. 30. Vale. Vale. Dale. Dale. Canta. Dale. Dale. La. Título. Para. Este. Episodio. Fútbol. Fútbol. Eso. Creo que me está pasando bastante. Culos. Eh. Acá. Acá está. Este es el que queremos. Silencio. Bien. 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 Cobra. No me mates. Por favor. Cúbranme. El código de acceso de la fábrica de coca. ¿Cuál es? Tengo dos hijos. Dos chamacos. Mi chiquito. Tengo fotos. No. No quiero ver las malditas fotos. Dame el código de acceso y terminamos. Pero. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los niños o qué? Dios. ¿Quieres regresar? Pues dame el maldito. Ya está bueno. Mira. Es el 4 3 7 5. Ese es. Lo juro. Vale. Perfecto. Les mandaré a un virus para que lo suban al programa de automóla fábrica. Alteceso químico con su gileza. Arruinará la cocaína. Y cuando alguien intente eliminarlo bloqueará las máquinas. Así Santa Blanca perderá mucha producción. Y la fábrica quedará inactiva durante meses. Aparece. Aparece. Compa. Ok. Ay cabrón. Ay cabrón. Si ven el gran arma. O sea. Es bastante comparado. Perfecto. Muerto. Muerto. Por jugarle. Decirle que nos deje su carro a este. Me gustó. Me gustó. Uff. Pues bueno mis hermanos. Nos espera un gran camino. Lo bueno es que tenemos varias cintas. Para que vayan escuchando. Bueno. Este es el primero. ¿No? O sea. Ya nos dijeron. Que pues es el nieto de su abuelo. El consentido. Y no sé qué. Vamos a escuchar. ¿No se escuchó o qué? Entonces viertes más amoníaco. Y la leche. Cuando saquemos la gasolina. Tendrá el mismo color. Muy linda. Es bastante fácil. Sí. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Carajo. A veces. Cuando sacudes dinero. Eso no es bueno. Cuál es el cabrón. Porque pierdes dinero. Punto cero. Llegan los refuerzos enemigos. Pero aquí tengo un salario. Y con el proceso tienes un taques y leche de aceite. Como antes. A veces me pregunto si la gente seguiría consumiendo todo. Y preguida la gasolina para comerse. Seguro que no. Que se la echen a la cocaína. Pues efectivamente. O sea. Creo que ya todos sabemos cómo drogas. Así el mercado sigue siendo súper súper grande. O sea. Creo que no es nada nuevo saber que las drogas. Pues muy tirado a la mierda. O sea. Hasta los cigarros. ¿No? Que es común que todos consumamos. Este. Cuántas veces. Y matan. Y no sé qué. O sea. Creo que es muy muy común. O al menos ya. Ahí está. La información al alcance de todo. De que. O sea. O lo quieran ver. ¿No? O sea. No tienen los mejores insumos. O sea. Algo del juego que me encanta. Son todos esos eventos random. O sea. Si vieron a los cholillos esos. Sobre. Este. Que se les está quemando el carro. ¿No? Pues eso. Es un gran detalle mis hermanos. No. Tiene madre. Ese detalle. El problema es que. Creo que. Ya llegamos. Eh. Ya he venido a esta base. Eh. Uff. O sea. Solo quiero que vean en el mapa. Cuanta gente ahí. Les vamos a hacer la vuelta. Ok. Perfecto. Adelante. Una vez dentro de la fábrica. Destruiremos los sistemas de control. Y la cocaína almacenada. Y nos iremos hechos la madre. Entrar. Correr. Y destruirlo todo. Recibido. Pues bueno. La verdad. Creo que ese va a ser el. El plan. ¿Sabes? Ok. A ver. Es que me quiero. Esconder en algún lado. Para más o menos. Ver. Qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Este lugar es enorme. La información decía que habían. Con verdadero en una. Sí. Pero imaginaba que sería la típica. Mierda del cartel. Esto es. Algo más. Para mí no hay ninguna diferencia. Cuanto mayores son. Mejor arden. ¿Me entiendes? Hay otro objetivo. Divisado. Les apagamos las luces. Este mis amigos. Yo no sabía que existía. En este juego. Ok. Ya vimos que son. Demasiados. Ese. Lo voy a destruir. Ya me hizo la vida imposible. Creo que dos veces. O sea. Me hizo repetir. Unas misiones. Muy. Muy. O sea. Fue castroso. ¿No? Castroso. Lo que le sigue. O sea. Yo solo iba sobrevolando. ¿Sabes? Ni siquiera quería. Ni. Cargamos. Vale. Vale. Bien. 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 Mis hermanos. Es que son demasiado. O sea. Sé que probablemente tenga. No, no. No. El juego al verga. ¿No? ¿Sabes? Creo. Poder tener la capacidad. Vale, perfecto, perfecto, vamos bastante, bastante bien, los dos que quería que no me he descubierto, están en estos dos, no creo que sea, perfecto, perfecto, bien, a huevo, bien, bien, vamos, ya estamos, perfecto, perfecto, no se ve que haya nadie adentro, ah, o sea, también algo fascinante del juego son los guandería, o de una lavandería, reconocía droga este, vale, 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 perfecto, perfecto, es que hay uno por ahí, pero no lo veo, ah, carga la verga, si ese, vale, perfecto, perfecto, vamos bastante, bastante bien, si algo va a ser, les dije que ese, ¿verdad? es que ahí hay un cabrón, pero no lo puedo ver, o sea, siento que hay demasiado, ¿sabes? explosivos listos, vale, 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 ah, uff, ya lo vieron, veo un tercer objetivo, creo que ese, si no lo veía en estos momentos, atención, un arco con su fusil, no los veo, por el punto de control, vale, eso me encanta que me vayan marcando, ¿sabes? voy a ir matando de poquito en poquito, porque, la última cosa que tengamos que destruir, la voy a hacer con, una granada, porque solo tengo 12 cuatros, entonces, tenemos que ir aquí, muy despacito, vamos bastante, bastante bien, este, creo que del, sniper, no lo voy a usar mucho, o al menos en estos episodios, porque, entendido, ya voy por allá, recibido, objetivo señalado, vale, enemigo abatido, bastante, bastante bien, bueno, como les decía, creo que suena mucho, o sea, destruir la sala de control, vamos, barran el edificio, eliminen todos los, aguantan, fuck, 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 prepárense, fuego, recibido, esto estuvo muy, muy cabrón, creo que, verga, 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 rápido, rápido, granada, granada, verga, 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 es que, son demasiados, o sea, no, granada, granada, corre, corre, por esta, por esta, bueno, tenemos que, expl, carga, la verga, esto ya está, si, díganme, capi, es un estúpido, como quieres destruir droga, con balas, granada, verga, 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 hay todos, desnudados, compas tirados, venga, 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 vamos, cabrón, son demasiados, o sea, son, ni siquiera, por dónde, me están cayendo tanto, sabes, o sea, es que ese es el problema, no sé de dónde, están saliendo todos, ah, señor, por qué, por qué, mis hermanos, ya van, no vamos, tan bien, como esperábamos, bien, vamos a cruzar, es un pinche helicón, esta mamada, vale, 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 vamos, 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 ok, aquí que falta, una allá arriba, eh, ok, venga, vamos, ahorita, explotamos ese, ah, no, ya necesitamos la granada, granada, perfecto, vamos, 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 compas, el problema, es que no sé dónde está, la, fucking, alarma, o sea, ni siquiera, creo, creo que ni siquiera la busqué, venga, venga, no, 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 ok, vamos a tirar el pinche helicóptero, ya me estoy tocando las pelotitas, eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás, aquí estás, es que, o sea, solo vean esa mamada, me está disparando, y me estoy cubriendo, venga, vamos a recuperarnos, un poquito, pinche bug, pinche bug, déjame salir, déjame salir, estamos buggeados, buggeadísimos, diría yo, puta, verga, ¿ahora qué hago? o sea, ¿qué hago? ay, 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 sordón, venga, vamos, 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 perfecto, perfecto, fue el momento perfecto para que estos compadres vinieran hacia acá, así, puto, como, cuando tú quieras y como tú quieras, eh, no hay pedo, vale, uh, 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 necesito que me ayude, copas, es que pinche helicóptero, venga, venga, a ver, rápido, ya, vale, verga, venga, venga, estoy poniendo nervioso lo que le sigue, hermanos, helicóptero, cúbranse, qué verga, qué vergas, qué vergas acaba de pasar, hermanos, qué botón, no hay nadie, ok, entonces podemos, misión, cúbrete, 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 uf, 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 vale, es perfecto, es momento, es momento, es momento, es momento, ah, malditos mapas, pero, pero, los mapas, son mi peor enemigo, venga, 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 vamos a salvar a nuestro amigo, y nos vamos de aquí, rápido, 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 a la mierda, es que Capiz, eres pendejo, o sea, eres un pendejo, cabrón, por qué te pones a revivirlo, si te están disparando, grandes misterios de la vida, por qué hago esas estupideces, por qué, por qué mi hermano, por qué hago eso, no puedo entenderlo, no puedo entenderlo, por qué no busqué la alarma, creo que, o sea, quise todo hacerlo muy rápido, y por hacerlo muy rápido, eso fue lo que nos pasó, ah, ok, en la otra, ok, ok, bueno, al parecer, sí nos dio como, completar la misión, sobre un barco pesquero, reconvertido, usado como laboratorio de coca, cerca de Puerto Grande, encuéntrenlo y destruyalo, vale, nos vamos a volver a meter, aunque no sé si sea la mejor idea, es que no sé si, sí, yo creo que, vamos a hacer eso, teniente de Santa Blanca, en el cuartel general, vale, vamos, es que esta es su zona, ¿sabes? o sea, aquí está lleno de estos, con pinches, vale, aquí no hay nadie, vamos, 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 perfecto, perfecto, wow, perfecto, sigilo, mis hermanos, nos dicen, el sigiloso Snake, si estuviéramos, en Metal Gear Solid, hubiéramos sacado, una pinche C, por esa misión, ya sé el problema de, y pues bueno, mis hermanos, les pongo, ¿verdad? Katrin, precisamente por la pinta y pelo, luchar por la pinta y pelo, yo ya te la hacía, fui una maldita, muchas tías estadounidenses, y cuando lo descubres tú, ¿qué sí? ¿por qué no te vas a casa? o vamos a Alemania, quédate con Heinrich y conmigo, hasta que encuentres algo nuevo, o algo nuevo, aliviar, a veces, tratar a los enfermos, y si falleco, al invés de invierno, no te gustaría, bueno mis amigos, ya llegamos, yo creo que lo mejor, ay es que estamos muy bajitos, vamos a subir, vamos a estrenar el paracaídas, no sé ni siquiera, quién nos está viendo, o cómo es que nos están viendo, ah es un, ok, mierda, sin carla madre, hay un boltero de soldados ringos acá, oh perga, nos están viendo, bueno, supongo que un helicóptero, pero o sea, 500 metros, bueno, ya saben, ahí está el sudo, espirón, ahí está el sudo, elicóptero, otra vez helicóptero, en serio, ya, ya, ya fue mucho, ya lo vamos a tirar, ya fue demasiado, o sea, se está pasando de verga, este fucking helicóptero, díganme, ¿dónde está? ¿dónde está ese pendejo helicóptero? ¡Vente puto! ¡Vente! ¡Vente! ¡Puta madre, cabrón! ¡Vente, vente! ¡Vente, perro! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ¡ay! ¡Sabrón! ¿Tantos? A ver, bueno, bueno, quieren un duelo de francos, mis hermanos, y ya saben, ya saben, cómo somos nosotros, ¿alguien conoce a Chris Kyle? pues bueno, si no lo conocen, están a punto de conocerlo, sin silenciador, ¿qué droga le dieron, que creen que pueden contraer esto? ¡Qué chingados esperas! ¡Aparcó todo! ¡Vamos a enseñarles que en banda! ¡Disparen! ¡Ah, es que son 200 metros y ya hay caída de bala! ¡Toma, hijo de tu puta madre! ¡Ah, es que lo tiré muy, muy arriba! ¿Es que no hay penetración de bala aquí, o qué? Es que, o sea, el juego me sorprende, porque a veces, hay penetración de bala, y a veces no la hay. ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Asómate, hijo mío! ¿Qué rayos está pasando? A ver, voy a intentar ponerlo, en el centro de la bala, o sea, en el centro de la mira. ¡Ah, ok! ¡Toma! Sí hay penetración de bala, pero al parecer, este, este fabuloso sniper, sí llega, ¡ay, sí, güey, como tú quieras! De hecho, tú pones las, las reglas, si quieres. ¡Vale, vale, 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 ¡Disparen! ¡Vamos! Toma, 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 ¿quién más quiere? Hay para todos aquí. Capiz, ¿por qué apuntas al aire? Ni yo lo sé. ¡Asómese, perro, asómese! ¡Uy, uy, 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 no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, es que hay otro franco. Vale, vale, uf. ¡Asómate, asómate, asómate, ven, 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 ven. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Pinches mames! ¿Vieron a ese fucking cholo? Toma. En el culito por Joto. En este. Venga, 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 escala, escala, escala. Por favor, güey, por favor. Perfecto, nuestro laboratorio. Creo que este es donde trabaja la gringa, de la que acabamos de escuchar justo el audio. Si quieren, duelo de francos, espérense a ver a Chris Kyle. Chris Kyle está en la casa perros. ¡Granada! Pues sí, pero él se la comió. Se la comió todita, porque se ve que le gusta. ¿Te vas a asomar o no, Joto? A ver, ahora sí, perro. Te sentías muy chingón ese. Ah, Jotos, Jotos, Jotos como nadie. Vayan a la embarcación. Tenemos suficientes cargas para destruirlo. ¿Alguna idea? Todo lo que necesitamos está aquí. Solo hay que abrir el gas. Ok, hay que abrir el gas. Vamos a dejar que ellos hagan el trabajo en lo que nosotros buscamos, cómo abrimos el gas. Perfecto, perfecto. Gas abierto. Ahora necesitamos una chispa. ¿Y nos vamos a hechos la madre? Definitivamente nos vamos corriendo. Listo, abandonemos la embarcación antes de que explote. Vale, perfectísimo. Vámonos, 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 vámonos. Muevan el trasero, está a punto de explotar. Pero mientras, ay, 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 me quería ir acercando al helicóptero, pero, bueno, primera fila. En primera fila, vamos a ver esta explosión, a ver si no nos carga la verga también a nosotros. Muy, ¿qué? Eres un pendejo, amigo. El día que haces volar cosas, es un buen día. El emisario tendrá que encargarse rápido de esto, su abuelo lo despellejará vivo. Seguiremos presionándolo hasta que salte, y entonces iremos por él. ¡Qué verga! ¡Qué verga, mis amigos! ¿Vieron eso? Ese está bien bugueado. Midas el bugueado. Es que no sé, ¿ustedes qué preferirían? ¿La mamabana o Midas el bugueado? Estamos tardando demasiado. Bueno, es que se ve que esta es una, una larga. El cartel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora de pescado en Okoro. Encuéntrenlo y clausúrelo. Pues bueno, ya nos dijo que tenemos que hacer. No estamos tan, tan lejos. Este helicóptero ya se viene cayendo, pero ya saben todo para ahorrar tiempo, ¿no? Creo que es fundamental. Es que no sé si dice, ah, perfecto, si era 1.1 kilómetros. Ya sé qué es lo que vamos a hacer, vamos a ir por este fucking helicóptero. Ah, ok, es de la unidad. La unidad, mis hermanos, para quien no lo sepa, es este, una, bueno, la unidad es como un grupo de policías que según esto se creó para, para combat costado, pero pues fue todo un fiasco porque se llenó de corrupción. Bueno, ya saben, ¿no? Típico caso. Típico caso. O sea, digo, no sé qué tanto sea la corrupción en los demás países, pero al menos aquí en México está a la orden. Vale, nosotros vamos hacia allá, hacia acá. Sí. Doscientos, cien. Ay, 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 ay. Acabamos de robar. No sé dónde. Ahí está, ahí está. A ver, hay que flanquearme, hay que flanquear ese co... ¿Pero? Con un subfusil afuera del laboratorio. Veo un segundo objetivo. Vale, vamos muy, muy bien. No nos descubrió, al menos ese. Perfectísimo. Perfectísimo. Ay, quisiera... No. No te muevas. Te acabo de comprar pulso firme, cabrón. Mis hermanos. Es que, sí, o sea, se me olvidó ponerle el silenciador. Ahí sí. Aquí hay una red de tuberías de drenaje de productos químicos. Podríamos usarla para entrar sin ser detectados. ¿No te preocupa restregarte contra esos productos? Tampoco sería tan malo tener alguna extremidad de más. Nos acercamos al objetivo. Prepárense. Tenemos que entrar y destruir los contenutiles. A ver, venga, venga, venga. Veo un segundo objetivo. Veo un tercero. Lo menos hay demasiados objetivos. guau, guau. Estos amigos ven a través de las paredes los mejores soldados del mundo, ya saben, contra los que nos enfrentamos. O sea, estos, no, o sea, no solo son del cártel, eh. estos cabrones. Recibido, ya voy, ya veo al objetivo. Objetivo perdido, me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado, sin objetivo, repito, sin objetivo. ahí hay un par de narcos, al lado del basurero. Agáchate, te van a descubrir. ¿Encontraron el cadáver? Perfecto, perfectísimo. ¿Listos? Fuego, fuego, fuego. Recibido. Es que, o sea, si ven, están viendo a través de... ¡Abran fuego! ¡Aparten, ¡Aparten! 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 ¡Estás en apuros! ¡Abajo! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡O sea! ¡Aaah! Me estoy desesperando un chingo. Un chingo, cabrón. Demasiado, o sea... ¡Vale, vale, 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 vale. Creo que ya estamos medio limpiando la zona. Enemigo eliminado. Granada, coman mierda, culeros. Granada. ¡Aparten! ¡Sálense para acá, todos! ¡Aparten! ¡Está cerca! Ok, ok, ok. ¡A la mierda! Granada. ¿Qué hace un pinche civil aquí, eh? O sea, yo no sé mucho de narcos, pero... Lo tengo, uno menos. O sea, ¿creen que haya, este... O sea, ¿creen que un civil, alguien que no tiene nada que ver con el narco, va a estar... si cabeza del culo hará ninguna operación que dirigir? Ese es el plan. Nomada, aquí Pak Katari. El daño causado en Okoro puso muy nervioso al emisario. Le aterra pensar en lo que hará el yayo cuando descubra la enorme cantidad de producción que se fue al carajo. De momento suena bien. Para arreglar las cosas, el emisario les ordenó a sus hombres que tomen el hospital de Okoro y lo conviertan en un laboratorio de cocaína. Tenemos que impedir que el cártel ocupe el hospital. Es esencial para las personas de Okoro y para mi gente. Envía un pequeño equipo a defender el edificio pero no es suficiente. Sin ayuda no durarán demasiado. Entendido. Diles que vamos para allá. Vale, mis amigos, ahí hay información pero... La verdad, no, o sea, yo les dije que no iba a recoger nada. Nada en estos gameplays solo vamos a lo que vamos porque, o sea, van 46 minutos de misión y vamos a la mitad, ¿sabes? Creo que ni a la mitad, vamos. Pero bueno, mis amigos, me está fascinando este título. Un poco falsito, sí, pero, o sea, pues, somos soldados de élite, sí o no, mis hermanos. Se supone que somos soldados de élite y entonces podemos contra soldados que pueden ver a través de las paredes. Ok, vamos. Ok, aquí. El emisario está planeando atacar un hospital de la zona y Pakatari no puede defenderlo solo. Ustedes deciden, pero si ayudamos a Pakatari nos brindará su ayuda más tarde. De lo que propongo. Pues sí, pues es que esa vez te pasaste de lanza, mi hermano. ¿Saben lo que hizo ese compa? Hablando de eso, yo una vez que estaba conduciendo me di en la madre. Bien bonito, bien, bien bonito. Todo por pendejo. O sea, no me dio atención y había una piedra en el camino, pero una piedra gigante. Señora piedra, ¿eh, mis hermanos? Señor piedronón, me comí. O sea, justo en el frente del carro le pegué y di un trompón, o no, mis hermanos. esto muy, muy pasó de lanza. Bueno, se supone que va a ser ese hospital, me imagino. Así que, ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay! Nos acercamos al hospital. Parece que el emisario no ha actuado todavía. Busquemos al comandante rebelde para de aquí. Seguimos, colega. Vale, eso es justísimo lo que vamos a hacer. Pero, primero, una ametralladora. me he fijado que en estas misiones de defender, o sea, porque ellos ya saben dónde estás, ¿no? Y entonces, si ya saben dónde estás, pues está en la ventaja. Entonces, vamos a ver, venga, che para acá. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué tal, compas? Llegan justo a tiempo. Vienen hombres del emisario, según mis sentinelas. ¿Qué tal todo por aquí? Nos llevamos a los médicos y pacientes que pudimos. Así como algunos camiones llenos de medicinas y vacunas hasta para los enfermos y heridos. Ya, pues, mi hija nació en este hospital y ahora estoy aquí, carajo, defendiéndolo del cárter que quiere convertirlo en un maldito laboratorio de coca. Bueno, ¿que ellos no respetan nada? Solo la muerte, compa. Por eso estamos aquí. Los hombres del emisario llegarán de un momento a otro. Debemos prepararnos antes de que empiecen los disparos. Recibido. Vale. Pues bueno, dos autos, el problema es que como no sé por dónde vienen, o sea, ya tengo minas. Uf, uf, uf. la alerta. Perfecto. Perfectísimo. Terminamos aquí. No. O sea, en el peor lugar posible. Y yo pensando que era el peor lugar posible, eh. ¿Eres ese güey? ¿Qué pedo, compa? ¡Empale! ¿Qué traes, compa? Me recuerda un chingo a Lowrider, ¿sabes? Rápido, 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 rápido. Voy a dejarles una milla a esos sicarios. Verga, 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 verga. ¡Ah! ¡Ah! No puedes hacer eso, capi. No puedes ir tan, tan a saco. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo, compa. Verga, verga, verga. Perfecto. El yayo intenta ayudar a su nieto, pero está atrapado entre la espada y la pared. El sueño exige una explicación por parte del emisario y el yayo intenta encontrar una solución que mantenga con vida a su nieto. ¿De qué nos servirá esto? El yayo se ha pasado casi todo el día hablando por teléfono con el emisario, así que pudimos triangular su posición. Es nuestra oportunidad. El emisario se quedó solo. Si lo capturamos ahora, nos dirá todo. Esa del cuerpo me encantó. A ver, misiones, transporte especial. Ok, me hizo falta el archivo que no recogía ella. Vamos por el archivo o por este compa. Ah, pues de hecho creo que están muy muy cerca. Vamos a ir primero por el archivo. Ok, está hasta acá y nosotros podemos ir. Mierda. Ahora sí, cabrón. Bueno, los hicimos mierda. Venga, venga, venga. Vamos a ir primero por el archivo, la misión y entonces al fin podremos este... pues ya terminar este episodio. Uff. Bueno, no, yo creo mis amigos se está alargando demasiado, demasiado. Vamos a ir primero por la misión y ya que termine esta parte, el próximo episodio yo creo que ya no voy a traer esa parte de la misión. De todas formas, no creo que sea tan importante hacer algún convoy o algo parecido. pero el próximo episodio de la próxima zona... Me aseguraré totalmente seguro de tener... Yo tenía un problema para meterme a recoger cosas, ¿no? o sea, por ejemplo, cuando me metía ahí me obligaba a... o sea, a fuerza te metía a la misión. Entonces, yo lo único que intentaba era alejarme de las zonas de misión, hacerlas, ¿no? y podérselas enseñar en este su canal. Pero, pues ya la otra vez creo que descubrí que puedo pasar por una zona de una misión, recoger lo que hay ahí y no hacer la misión y solo te da la misión como fallida pero creo que sí te deja lo recogido antes, ¿sabes? Pero, si no fuera el caso, pues, tendré que empezar a grabar en cuanto me meta a zonas de misiones. Yo creo que lo último que voy a hacer va a ser meterme a zonas de misiones. O sea, ya de lo último a lo último. Avanza, 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 avanza. Vámonos, 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 los refuerzos. Eliminen a esa gente de inmediato. Venga, asómate, asómate con pilla. Nos acercamos a la zona objetivo. Prepárense, o Oman se muere de ganas de conseguir al emisario. Así que cuidado al disparar, lo queremos vivo. De acuerdo. Vale, 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 venga. Bueno, al parecer, la misión saltaba. Venga, necesito sus ayudas. Qué pinche casualidad que sus balas atraviesan el vidrio, pero las mías no, cabrón. Eso es casualidad y no mamadas. Ok, venga, venga. Necesito juego de cobertura. Venga. Si no, el emisario ha ido a otro barrio. Se suicidó para no tener que enfrentarse a su abuelo. Carajo. Me siento responsable de esto. Vamos, colega, olvídalo. Él tomó la decisión. Tenemos que examinar el cuerpo para ver si llevaba algo encima. Enemigo abatido. ¿Qué pasa? Es necesario para cumplir el trabajo, como tú. Esto era tan bueno que la demanda no dejaba de crecer, nos desbordaba. Me vale madres como lo hagan con ciencia, tradición o voodoo, pero produzcan más. ¿O encontraré a otro que sí pueda? Ah, ok. Este ya lo vimos, pues es justo el que acabamos... Innovación contra... La palabra del sueño. Estos no los hemos visto. A ver... La producción de cocaína de Santa Blanca, dirigida por el Yayo, también llamada planta de coca. De las 200 especies de eritroxilum, solo dos contienen niveles de cocaína aprovechables. Por consiguiente, hay que saber lo que se está plantando. Y el Yayo, claro que lo sabe. Primero, despojan las hojas de la planta. Luego, secan las hojas, las muelen y las envían al laboratorio. Ahí es donde entra esta chica. La gringa. Es una química estadounidense con mucho coeficiente intelectual y poca integridad. Aquí limpian las hojas trituradas con cal. Sí, con cal. Después agregan gasolina y las revolven durante tres días. Se puede usar una lavadora o una revolvedora, pero Santa Blanca lo hace a mano. Y luego, lo mezclan con ácido slow, agregan un cal y ¡boom! Pasta de cocaína. Se seca, se le echa más ácido y ya casi tienen polvo. Pero ahora hay que limpiar las impurezas, porque nadie quiere inhalar polvo amarillo. Eso es asqueroso. Más ácido, un poco de permanganato potásico, pirolucita. ¿Les está dando hambre? Se filtra con amoníaco, preciosa y pura cocaína. Pero todos saben cómo hacerla. ¿Qué tiene de especial Santa Blanca? ¿Por qué SB es una marca? Porque saben cómo producir en masa un producto personalizado. Disponen de genética vegetal, logística, mecanización, laboratorios vanguardistas, reducción de redundancia, control de calidad, sustancias puras y un ingrediente secreto. Llevaron la producción de cocaína al siglo XXII. Han llevado las innovaciones de Henry Ford a sus laboratorios. Son innovadores, pioneros, son SB. El yayo nació entre la coca boliviana. Su madre cargaba con él hasta que fue suficientemente mayor para trabajar. Durante décadas, el yayo recogió hojas con dolor de espalda y los pies ensangrentados. Pero en todo ese tiempo nunca extrajo los alcaloides para fabricar la cocaína. Para el yayo, la hoja de coca era una tradición de 8000 años de antigüedad. Una medicina, una cultura, una planta sagrada. Los pinches gringos no opinaban lo mismo. Pusieron un plan en marcha llamado Plan Dignidad. A pesar de que el yayo no era más que un agricultor, un cocalero, su mundo se derrumbó. Sin otra alternativa, lo obligaron a realizar aquel trabajo que había jurado no hacer jamás. Lo obligaron a producir cocaína. Al final, los esfuerzos gringos por detener la producción de cocaína crearon a uno de los mayores productores de la historia. Y mis hermanos, justo en este maldito combate entre balas... Entre balas y viendo los detalles de esta hermosa casa... ...es que luego la intención... ...haya tiene el lado más humano... ...de los narcos. O sea, si se fijan... ...el sueño habla del yayo... ...como si no fuera su culpa. O sea, como si... ...alguien lo haya obligado a... ...a hacer el trabajo de la cocaína, ¿no? O sea, como si no tuviera otra salida. Como... ¡Fuck! ¡Dame mierda! ¡De mono! Rápido, rápido, rápido. Cúbrete. Y vamos a salir... ...corriendo. Corriendo es poco. Venga, venga, venga. ¡Ahora sí, putos! ¡Peleando, carajo! ¡No se rinda! ¡Ahora mismo les enviamos recuerdos y resistan! Venga, venga. ¡Uf! ¡Ajajaja! 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 ¿Ya vieron eso? O sea, ¿ya realmente vieron cuántos... ¿Cuántos fueron por nosotros? ¡Ajajaja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, mis hermanos... Y pues sí, aquí terminaremos... ...este... ...este gran episodio. Nos enteramos de demasiadas cosas. Creo...